Música Rosando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor y que sí Tengo mi ropa abojada Porque hoy estuvo lloviendo Jamás puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Sería bien que eres partido Por tus caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que te ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Por el aire me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa No duele de mi querer Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que te ha sido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música Música